ojo ojo con este vamos leo vamos enano querido colorado hermoso bienvenido a argentina a tu país hermano pero el pelnado que clavo de paul martines cuarta y fifero es fifero de el juan enri jugaba en river pero el chabón era fifero lo ganco duro duro huevito acuña siempre lo quiero en mi equipo porque porque corre mete pone dale 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 montiel bien te amo te amo si querés me pongo tetitas y nos casamos el toro el toro crack vamos toro hoy dos te quiero toro luquitas es increíble lo alto que es lucas viste armani dudas hay gente que dice un arco un arquero otro para el tenis 5 el tenis 5 otra mente y llamativo llamativo no lo vamos a negar y de paul que se ganó el corazón de todos con ese medio campo con paredes y con de paul y este enano que un poquito a ver argentina bombonera me encanta yo siempre digo que la bombonera a mí me encanta me parece un estadio del carajo las pocas veces que fui se vive un clima muy lindo ahí hoy será el último ciclo de messi en la selección eliminatorias copa américa y mundial dios quiera que no para mí me si tiene que jugar en la selección hasta que tenga 85 años el equipo a mí me gusta sinceramente algún que otro cambio me gustaría leerlos a ustedes en los comentarios yo sacaría a tal portal y los voy a estar leyendo vamos argentina viejo vamos eh confío pleno en estos jugadores viejo yo le tengo un respeto al faro termos equipos rompehuevos termos equipos molestos en el fondo y de contra que hay que tener mucho ojo de verdad bien bien buen primer intento buen primer intento hay que confiar hermano hay que confiar hay que tener mucha o mucho muchas ganas estos pibes merecieron tener esto no sé si esta generación no porque está bastante renovada pero merecimos ser claros campeones del mundo en brasil esto te la digo te la discuto a muerte las dos copas américa que perdimos con chile para mí bien perdidas nada que decir la última copa américa que jugaron nos chorrearon el bar nos chorreó con brasil nos chorreó brasil la terminó ganando estos pibes merecen un título hace mucho mucho lo merecen a ver ahí bien leo le gustó ahí se viene el toro hay torito esos tres piernas malas no toro bien bien igual bien igual bien peligada en el enano que linda te quiere a la celestina que enano que linda final mira como lo camisetea para final 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 fue el final flojito por ahora para flojito por ahora a ver acá me gusta ya que es el segundo es el segundo era obvio es el segundo pa es raro es porque estás viste amarillo y azul penal en contra es raro pero es un asesino quién fue cómo te vas a ti cómo te vas a tirar así dentro del área pero pero cómo te vas a tirar así dentro del área estás loco mirá la cara de bueno que tiene dice no dice no cómo te vas a tirar así dentro del área estás loco amigo vamos argentina viejo vamos me gusta 10 minutos a ver acá qué pasa eh vamos enanito clave 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 mirá lo que es la vez el arquero es muy muy grande hermano claro vamos 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 la tocó esa arquero jirafa gigante boludo bien argentina hermano bien bien vamos vamos el primero quiero 4-5 hoy eh donde la puso boludo donde la puso donde dicen que es inatajable sinceramente bien bien argentina bien herano hace un ratito lo dije será el último periodo de messi en la selección eliminatoria copa américa y mundial uno imagina que por su edad si yo ya lo estoy extrañando le juro ojo acá 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 eh me gusta bien ocampo bien ocampo en la jugada del penal bien no pero lo del penal del ecuatoriano no se puede creer boludo bien mordiendo en el mediocampo argentina eh está mordiendo bien ahí hermano a ver esta bien le digo y esto es lo mejor que le puede pasar a argentina que ecuador trate de sacar la limpia y que así vaya la presión ahora el que ganó juega cuña después messi lo lo usó de anzuelo no 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 te equivocas lo mejor que le puede pasar a argentina es que clonemos a messi porque el día que se vaya lo vamos a extrañar bollo y todos lo vamos a extrañar veamos contratemos a algún chino alguien que clone gente hay que clonar al enano hermano eso es lo peor que nos puede pasar que se retire este a ver acá que pasa vamos 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 frote nano si eh no 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 como lo condicionaste no fue a ver ustedes saben que lo digo eh hasta me parece que fue peor el ecuatoriano de verdad lo digo por qué los dejamos por qué los esperamos tanto y no comemos boludo no me gusta eso estamos dejando jugar mucho hay que apretar hay que apretar no sé qué opinan ustedes yo siento que estamos muy pasivos es verdad ya tenemos un golcito pero no generamos nada a 24 minutos somos locales sin menospreciar al rival ecuador lo tenemos que somos locales lo tenemos que salir a comer hermano a ver acá bien 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 argentina vamos 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 a ver acá la autora que podemos hacer falta fue falta boludo o no para mí sí de verdad mirá que si no es te lo digo pero para mí fue falta enano estamos flojos enano nos cuesta nos cuesta después el corona eh a ver qué onda a ver qué onda este segundo tiempo muy flojo argentina amigos eh muy flojo argentino muy flojo argentina mejor dicho en la generación de fútbol el medio campo ahí paredes de pol como que roles similares y ninguno de tres cuartos de cancha clave o lustra la lámpara que caemos siempre en lo mismo de siempre confiemos hoy no es la primera jugada la primera jugada argentina básicamente sí primera jugada argentina en 45 más casi 3 de peligro a ver si a ver si ahora arrancamos vamos 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 correr acá frentazo diota adentro confío en eso es que no se puede creer boludo la cantidad de pase que ramos no se puede creer yo no puedo creer supongo que esto de la cuarentena tendrá algo que ver noto noto a los jugadores super super falto no sé muchas imprecisiones de los dos lados eh pero argentina esperaba un poquitito más ese autobloqueo la puta madre ese autobloqueo viejo a ver acá vamos dale toto pero ponete a jugar con tu carta 99 pa te pusieron el cuerpito y caca a ver de Paul no es increíble lo de Paul lo de de Paul es increíble boludo pero parece que lo estás haciendo a propósito lo mejor que hizo de Paul en todo el partido lo mejor que hiciste de Paul mirá que te banco fuerte eh te banco fuerte de las grandes apariciones de los últimos tiempos en la selección ahí con muchas ganas huevo pero lo de hoy si ya pasó cerquita pasó cerquita con el partido que tuviste esto fue para levantarte un punto o sea de 0 a 1 no puedo creer terminó terminó a ver volvió a jugar Leo con la celeste y blanca volvió a jugar en la argentina volvió a lucir la 10 que tan bien le queda pero sinceramente que bien que bien que estuvo que bien que estuvo ese ecuatoriano llevándose la camiseta del dios Nel Messi te envidió mucho papu lo mejor del partido básicamente ver a Leito en cuero ahí tranquilo espero que no le saquen amarilla no hay mucho que decir un papel bastante flojo de la selección argentina lo importante nos llevamos los 3 puntos podíamos haber llevado 1 o 0 no se sabe Ecuador muy pobre pero argentina estuvo a la altura un gol de diferencia de penal sinceramente no se que decir dios quiera que vayamos a La Paz con un mejor planteo con un poquito mas de situaciones y nos ilusionemos de cara a lo que viene muchísimas gracias por pasarse like y suscripción son gratis chicos chau 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 ¡Suscríbete!